¿Listo? Buenas tardes, el primer partido en casa, tu debut en tu liga, en casa también, si pero iguales en el municipal, ¿tú has de nombre y sensaciones? ¿Cómo te ha sentido y cómo ha sentido el equipo? Pues la verdad que muy bien, creo que la primera parte teníamos un poco perdido el mediocampo, la segunda jugada, porque estábamos muy lejos de esa segunda jugada, pero la segunda parte ya hemos cogido lo que nos ha transmitido el mixte, hemos estado un poquito más cerca y a partir de ahí es cuando han venido nuestras ocasiones. Tala, Francisco Lorenza, el cuarto de la Paloma, tu felicidad y cuál es la partida que ha hecho hoy. Oye, cuando un balón llega a la liga, hay que tener la calidad de tus terminos, ese control y ese remanerio, ¿habéis 2, 2, 3 puntos para el tipo paso? Sí, la verdad que hemos entrado bien y yo creo que estábamos ahí Dan y yo peleando la palabra y quién la ha metido de los dos, pero bueno, me cayó a mí y fui yo el que la metí. ¿Cómo has visto, sin duda, los dos partidos que ha jugado el equipo Atlético Paso, el empate de Llanense y este partido de hoy, que es vital para la buena raíz positiva? Pues la verdad que hemos hecho bueno el punto que sacamos en Llerena y creo que poco a poco el equipo está cogiendo lo que el míster nos transmite y cada vez yo pienso que nos va a ir mucho mejor. Felicidad. Gracias.